Mariano Fernández, por favor, levántese usted. Exacto. Deitano, ¿verdad? A mucha honra, bienvenido. Póngase ahí que le verán a las cámaras, por favor. Hay que decir, Mariano, usted viene en representación de los vecinos de ese barrio que hay de todo, pero usted es de Samboy. Yo de Samboy. Y usted ese día también hizo algo. Unos días antes. Yo creo que verdaderamente allí es donde empecemos a salir la sociedad silenciosa. Salía por la tele de que venían los militares allí y como habíamos visto lo que había pasado en Pineda y todos teníamos aquel dolor de ver que se tenían que marchar y ya que en Pineda empezaron a hacer aquellos pinos de, pero a última hora, allí en Samboy ya había como lamentable decir, aquí no va a pasar. Me habla del boicón de la Guardia Civil y de la Policía Nacional que había venido. Exactamente. Entonces, cuando se dijo por televisión que el cuartel de los militares, que está a tres cuartos vacíos, iba a ser un cita de residencia, pues a salir por los medios, pues una inspiración natural. ¿Usted no quería que en su ciudad, en Samboy, hicieran boicot a las fuerzas de seguridad? Claro. ¿Y qué hizo? Pues nada, aquella noche, y lo tengo que decir porque es verdad, aquella noche cuando empezaron a hacer las noticias, yo bajé con mi hijo, y lo digo de verdad, y vamos a ser sinceros, yo tenía miedo cuando bajé. No sabía lo que me iba a encontrar allí en la puerta. Vi algunas banderas, pero bajé con miedo. Pero cuando llegué y vi a que las ocho o diez banderas que había en aquel momento eran españolas, sentí como un orgullo que ya empezábamos. Entonces empecemos a revolucionar el tema, y allí a gritar y a decir de aquí nos van a echar. Luego tengo que decir claramente que el señor Durán, el de la ONCE, también vino a ese día, y por algo natural, convoquemos a todo el mundo a que comentáramos durante todo el día que mañana a las ocho de la noche estaríamos allí. Paradoja de la vida, nosotros no sabíamos que habían convocado los independentistas una manifestación en Zamboy. Justo a la misma hora, una casualidad. Una casualidad, de verdad, porque aquello fue una... Sí, sí, la vida está llena de casualidades. Siga, 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 siga. Pero ahí es donde se vio, empecemos a ganar. Aquel día, sin medios de comunicación... Qué peligroso que no haya una tele ahí. Ahí está. Sin ningún medio, solamente el de la voz entre los zamboyanos. Aquella noche nos juntamos ochocientas personas, gritando, ¡Viva España y visca Cataluña! ¿Cuándo vinieron? ¿Y qué pasó con la otra manifestación? ¿La otra manifestación, la de Vilaroya? La independentista, hablo. Ah, no, cuando llegaron allí, ya los mosos habían tomado medidas, nos separaron, para la derecha uno, para la izquierda otro, vinieron cien. Fue la primera vez... Cien contra ochocientos. Cien contra ochocientos. Les ganamos, fue la primera vez. Si los ochocientos eran como usted, no tenía nada que hacer. Cuando empecemos a gritar, gritemos más que ellos, lleven más que ellos. Y al final, se marcharon con la cabeza cachada. Oye, y de Villaroya, ese barrio en Girona. Porque estar en Girona y poner una bandera de calle a calle diciendo, bienvenido a España, esto es... Y lo hicieron... Hay que echarle pantalones. Vamos. Hay que echarle pantalones. Lo hicieron y lo hicieron con mucha orgullo y con mucha fuerza. Allí no consintieron ni siquiera que se pusieran las urnas. Se tuvieron que marchar. Cuando vino la Guardia Civil, ya no había nada. Y le decían a ellos algo así. No sé, pero tú veis... O sea, a ver... Maravilloso eso. Muy bueno, muy bueno. Explota algo, explota algo. Eres un personaje, de verdad. Para que digan que Guardia Civil y Gitano se llevan mal. Pues mira... Nunca se ha llevado mejor en su vida. En nuestra vida mejor. Vamos. De hecho, que vuelva la Guardia Civil. Que a los Mossos no nos han ido muy bien. Que vuelva la Guardia Civil. Sí, que por qué... Bueno, yo he de decir que hoy aquí, no les voy a señalar, pero hay varios Mossos. Sí. Muchos Mossos buenos. No, no. Sí. Hay Mossos... Claro. Y yo les agradezco porque ser Mossos y venir aquí es para algunos que te pongan una marca y una señal. Y han venido. Y están aquí dando la cara. Y de verdad... Sé que algunos de ellos lo están pasando muy mal. Como que la mayoría son constitucionalistas y han de aguantar los jefes que tienen. Exactamente. Es ese es otro tema. Yo le agradezco mucho lo que ha hecho usted. Cuando yo me refiría a lo de la Guardia Civil es que había mucho maltrato en el sentido de que... Absoluto. A veces... Y pedíles que te hablen en catalán. Muchas gracias amigo por venir, un placer